... Saludos, estimada audiencia, estamos en el Casino Antiguo de Castellón, que como siempre hemos dicho, es el casino antiguo más antiguo de España, el más legendario y con una sociedad que la verdad tiene mucho que decir y trasladar a la sociedad provincial y castellonense. Estamos con Rafa Lloret, que es el presidente de Amix de la Ópera de Castelló, entre otras muchas cosas. Rafa Lloret no necesita presentación porque ya conocen su historial, pero hoy vamos a hablar aquí del acto que vais a llevar a cabo y que la verdad tiene un repertorio fantástico y con un elenco de intérpretes está Marian Torres, Sandra Ferró, Iris Almenara, Manuel Valero, Pedro Quiralte Gómez y los maestros Héctor Chabrera y Lorenzo Abramón. Fantásticos músicos y artistas, preséntanos un poco tú, que lo vas a hacer ahora en breve, lo que va a acontecer aquí en este casino y este concierto especial, ¿qué mensaje tiene dirigido para la sociedad? Pues bueno, todo se debe a la parroquia de San Salvador, que Pedro Quiralte, en Castellón tenemos la suerte de que Pedro Quiralte es un cantante excepcional y desde hace muchos años se ha venido presentando un concierto a base de traer voces, pero en Castellón cada vez las voces van siendo más conocidas y más valiosas y hoy tenemos la suerte prácticamente de presentar este concierto con todo voces de Castellón, con las voces que las mejores, ojo, pueden haber otras, hemos cogido unas de las voces más salitas de Castellón para ayudar a la parroquia. Nosotros lo hacemos, la Sociedad de Amigos de la Ópera, que lo que pretende es que en Castellón se pueda haber ópera de calidad, que es la pretensión que tenemos, pero nos ponemos al lado de la parroquia de San Salvador para que se pueda ir construyendo. Y es el quinto o sexto concierto que Pedro Quiralte organiza en favor de la parroquia. Maestro Rafa, antes de que ya tengas que comenzar el acto, dinos un poquito, haznos una breve historia de Amigos de la Ópera de Castellón, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Quiénes la fomentáis? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, Amigos de la Ópera de Castellón es una sociedad que surge porque siempre hay cuatro locos de la vida, como un servidor o como Pedro Quiralte, que dijimos, vamos a intentar que en Castellón pueda haber ópera. Se empezó hace tres años o cuatro y lo que pretendemos es que hoy en Castellón se pueda haber ópera de calidad, incluso ahora vamos a hacer en febrero la ocasión de hacer ladrón del maestro Rossini, porque este año se cumplen 225 años de desnocimiento y queremos hacerlo de una forma sencilla, de una forma barata, para que todos los bolsillos que no se resientan y que puedan acudir a ver, a degustar las voces, porque realmente en ópera esa parte de la música se degustarán las voces. Entonces lo que vamos a hacer este año es una ópera a piano con seis voces magníficas para que todo Castellón pueda disfrutar de la música de Rossini. Pues no se lo pierdan y Avante V ahí estará. Muchas gracias maestro y que haya suerte y que funcione también como siempre usted funciona en todo lo que usted dirige. Gracias a vosotros, gracias a la audiencia y nada, estáis todos invitados a venir a participar en esta idea de que Castellón sea musicalmente un poquito más de lo que es, que ya es mucho. Muchas gracias. Castellón sea musicalmente un poquito más de lo que usted dice. Castellón sea musicalmente un poquito más de lo que usted dice. ¡Gracias! ¡ mozana pequeños, gracias a vosotros, mira Conference, primero. Más de la vida, ¿sabes después de contrastar con tantos craneos, Todo el sexo femenino y por el giovane impaznado, todo el sexo femenino y por el giovane impaznado. ¡Ah! Y cual donna, mi amor y bonita, cual traduante mi vida. En el jalo de la que enca tú te se encuentras en el giovane impaznado, a ti sueño, 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 a ti sueño de mi poder. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!